Hay un nuevo jugador en la sesión de juego. Cargando sesión de juego. Estoy hablando en directo. Esto es una partida que ya la he jugado y tal. Y tengo que deciros que es un juego que me ha divertido. Que es entretenido y tal. Pero me pongo como muy nervioso. Estoy pensando todo el rato que el que está a lado mío es el que me va a matar. Y eso me pone un poquito nervioso. Y en alguna ocasión me cargo al que no es por eso. Por la tensión de... Y al final le matas. No puedo contenerme. Y bueno, la verdad sí. Ahora esta temporada me ha dado por los Assassin's Creed. ¿Qué queréis que lo hagan? Es que yo acabo de descubrir estos juegos. Y como sabréis todos en el otro canal estoy subiendo los Walthus. Lo que pasa es que estoy haciendo un poco al revés. En vez de empezar por el Assassin's Creed 1. Pues he empezado por el último que es el 4. El Black Flag. Y bueno, pues como jugué ese y me gustó tanto. Pues ahora me he metido con el 3. Digo, ahora tampoco me voy a saltar al 1. Si quiero ir subiendo los Assassin's Creed. Que no sé si subiré todos, ¿no? Pero yo creo que el 3 sí. Y luego el Revelation sí. Porque también lo tengo. Entonces, pues yo creo que esos dos los subiré. Por lo menos mientras no encuentre algún otro juego que me llame la atención. En el modo campaña me refiero, ¿no? Mientras tanto, pues si no hay otros jueguitos, pues iré subiendo, como os digo, los Assassin's Creed. Y en cuanto al gameplay, pues ¿qué queréis que os diga? Tampoco os voy a decir nada del otro mundo. Porque como os digo, es la primera partida que jugaba. Y no soy yo ahora quien para deciros que hay que hacer. Porque la verdad no tenía ni idea, ¿no? Yo entré aquí sin saber qué era. Ya vi que luego era un dura muerte, ¿no? Sencillo o algo así ponía. Así que bueno, te marcan tu objetivo ahí como lo veis en la foto. Y en base a la foto, pues tienes que... Joder, como la despatarra esa. En base a la foto tienes que buscar a tu enemigo, ¿no? Que si en teoría el tío juega bien, pues será difícil porque se disimulará con la gente. No harás bobo. Cosa que yo creo que aquí éramos todos bastante malillos. Porque se notaba enseguida quién era al que tenías que perseguir, ¿no? Y de todas maneras hay más cosillas que todavía no sé mucho, ¿no? Pero bueno, el cuadrito ese, el borde del cuadro donde sale la foto cuando se te pone verde. Es que ya lo vas teniendo cerca o en fin, algo así. Y luego supongo también que el tipo de muerte que hagas, pues te puntuará más o menos. Si haces algo más complicado, pues te dará más puntos y podrás ir subiendo, ¿no? Digo yo, porque como os digo, todo esto no tengo ni idea. Yo lo que sabía es que tenía que matar a mi enemigo y procurar que a mí no me maten. Eso es todo lo que yo sabía aquí, todo lo que pretendía hacer y no quedaría el último. Y bueno, pues todo eso yo creo que lo fui consiguiendo poco a poco. Pues nada, chavales, llegados hasta aquí, tampoco ya no os voy a hablar más de lo que es el gameplay. Lo que sí quería comentaros es un par de cosillas. Bueno, ya habréis visto un poco en el título, ¿no? Lo que ahora está muy de moda y muy actual en YouTube, que es el maldito copyright, ¿no? Que no es el derecho a terceros que nos están metiendo a muchísima gente. Si no os lo han metido todavía, vosotros, pues bueno, estáis de suerte, estáis de enhorabuena. A mí hasta hoy, precisamente hoy, no me lo habían metido. Y en los Wall Street de Assassin's Creed me lo están empezando a meter. Pero de momento lo estoy podiendo solucionar porque me están metiendo lo que es un poco el audio, ¿no? Algunas canciones que piden los derechos, ¿no? Del audio. Pero esto, gracias a Dios, tiene una solución. Hay una pestañita abajo del vídeo en el cual, justo debajo del vídeo que estáis viendo, por ejemplo, ahora, os sale una pestañita que es audio y entráis ahí y podéis eliminar la canción esa que os está jodiendo. Por lo menos eso es lo que he hecho yo. Y en efecto ha dado frutos porque ya me han quitado el copyright. Así que, bueno, por lo menos, en este sentido, luego igual hay otros que no los puedes quitar o tal. Siempre está la opción también de reclamar, ¿no? Oye, tú, que este vídeo sí es mío, que por qué me lo... Bueno, en fin, esa es otra de las opciones que a veces también funciona y a veces no. Reclamarlo a veces tiene los riesgos de que, como no te den la razón, puedes volver a impugnar o algo así. Pero como sigas y te pongas tonto y cabezón, lo que te puede caer es un strike como una casa, ¿no? Así que si a la primera de reclamar te dicen que no, déjalo ahí porque te la juegas, te la juegas a que te metan un strike. Y oye, si te importa tu canal, pues no lo hagas. Pero vamos, bueno, que en sí, mi opinión, yo pienso que esto va a ser un poco algo pasajero, ¿no? Algo, hombre, sí, mientras dure lo que están haciendo ahora, que nos están jodiendo, pues sí que se van a poner tontos y cabezones y puede que algún canal caiga, de hecho alguna ha debido caer, que le han metido strikes así por pum, 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 sin avisar. O sea, en vez de tercero, de aviso de terceros, de estos strikes directamente y esto es una real putada, ¿no? Pero bueno, aunque sí ha debido ya haber un poco un comunicado oficial de YouTube, que yo en realidad lo he ojeado así un poco por encima y lo único, bueno, pues que me queda un poco es que tienes tu derecho a reclamar, ¿no? Como que diciendo que nos estamos cebando aquí, pero bueno, tienes tu derecho a reclamar y si tienes razón, pues te devolveremos tus vídeos, ¿no? Pero bueno, aún así hay que andar con cuidado porque, como digo, estos avisos de terceros pueden acabar en strikes y eso hay que andar con ojito. Pero, como digo, yo pienso que será algo temporal. Pero vamos, no le voy a dar yo más vueltas al tema este, yo voy a seguir mi vida normal en YouTube, me refiero, subiendo todo lo que sea sin preocuparme mientras no me metan cosas raras. Como os he dicho, he conseguido quitar los que me han metido, los copyrights que me han metido. Si queréis os explico en un vídeo cómo se hace lo de quitar los copyrights del audio y punto pelota. Eso sí, os animo a que sigáis la serie que estoy subiendo ahora mismo de Assassin's Creed 3, que está muy interesante el juego. Y os recomiendo mucho que los probéis si no lo habéis hecho como ya hasta ahora. Así que nada, chavales, un abrazo a todos y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.